Cambiamos el pavimento por algo doloroso. Y fuimos a Alaska para hallar la camioneta más fuerte de los Estados Unidos. Adam, ¿ves lo grande que es la montaña que tienes enfrente? Creo que necesito llantas más grandes. Creo que necesitas una camioneta mejor. Bienvenidos a un episodio especial de Top Gear. Soy Adam Ferrara, el es Tanner Faust y el es Rutledge Wood. Hoy todo gira en torno a la camioneta Pickup. En 2009 en Estados Unidos se vendieron 4.9 millones como esta F-150. La serie F de Ford ha sido una de las más vendidas durante 28 años seguidos. Pero hay mucha competencia. Por eso responderemos la pregunta que todos se hacen desde hace años. ¿Cuál es la camioneta más fuerte de los Estados Unidos? Para hallar la respuesta, los productores nos dijeron que gastáramos hasta 3.000 dólares en una camioneta que luego pondríamos a prueba en una serie de retos. El truco está en que debía tener al menos 240.000 kilómetros y debíamos comprarla sin verla antes. Juntamos nuestras camionetas en un ambiente desafiante para todos. Alaska. La última frontera salvaje. Dos veces y media del tamaño de Texas. Es muy salvaje y aparentemente tiene muchos animales que podrían aplastarnos y comernos. Compramos las camionetas en Internet. Se veían bien en las fotos, pero ignorábamos si en verdad lo estaban. Lo único seguro era que una de ellas sería proclamada la camioneta más fuerte de los Estados Unidos. Pero antes estaba en la zona salvaje de Alaska y una serie de retos. No teníamos idea de qué nos deparaba, solo que veríamos las camionetas por primera vez en el bosque al norte de Anchor Age. ¿Sabían que Alaska es uno de los pocos estados donde se pueden ver los tres tipos de osos? Eso es genial. No creo que deban preocuparse por los osos, sino por los alces. ¿Oyeron eso? ¿Un alce? ¿Qué fue? Los alces matan tres veces más personas que los osos. ¿Qué traes puesto? Es para los osos. Esto es un rociador. Derribaría un oso grizzly. Es como gas pimienta y estas son campanas para osos. Campanas para osos. La sodian. ¿Salsa? Oh, por Dios. ¿Es un oso? No, es un dutch. ¡Oh, sí! ¡Oh, es más grande de lo que pensé! Yo escogí un Dodge Ram del 97, con cabina extendida y un motor V8 Magnum de 5.7 litros. Recorrería Alaska con comodidad y estilo. Está más nueva que las otras. ¿Cómo la compraste con 3,000 dólares? La encontré en Craigslist. Tenía más de 240,000 kilómetros. Seguí los parámetros, así que... ¿Y qué kilometraje tiene? 255,000. ¿Tiene un factor de resistencia adicional? La Dodge la tiene. Tanner, ¿ves esto? Puedo meter toda la cabeza. Es el grado de suspensión que tengo. Es impresionante. Así es. Lo que más me gusta de esto es que tu cabeza es ahora una unidad de medida. ¿Es la tuya, Tanner? Es un encanto. ¿Decían que era de color pitufo? Escogí una Chevy CK Stepside del 83. Es liviana, usa diésel y tiene 165 caballos de fuerza. La camioneta para la maleza. Caballeros, vean aquí la mejor parte. Mientras ustedes se matan por... Conseguir gasolina. Yo arrancaré con diésel. ¿Es un diésel? ¿Es un diésel con carburador? Es un 350. Te estafaron. Con suerte es un motor de cuatro pernos. Pero eso, eso no es de diésel. Eso no es grave. Es un 350 de bloque pequeño. Uno de los motores más vendidos en los Estados Unidos. No es lo que esperaba, pero... Esto es muy... ¿Quieres ver la camioneta de un hombre como esta? Adam, no quería decírtelo, pero esta es la peor decisión que has tomado. ¿Bromeas? Es un Ford, amigo. Para mí, solo debía ser un Ford F-250. De 220 caballos. Esta bestia fue hecha en 1976, cuando los hombres eran hombres y las camionetas, camionetas. Y yo tenía nueve años. Este es como el Ford de la muerte. ¡Mira los asientos! Vaya, es una semicamioneta con cuero. Estos asientos son de un Lincoln. Son eléctricos. Vaya. Quizás este sea el recorrido más difícil de tu vida. Por eso los asientos. Pensé en todo. Es una Ford, amigo. La camioneta más vendida en el mundo. Aunque cada camioneta tenía sus defectos, el fracaso no era una opción. Porque justo detrás de nosotros acechaba una Toyota Pickup del 93. La favorita de los terroristas. En el mundo se conoce como High Lux. Las reglas son simples. Si nuestras camionetas fallan, debemos buscar la camioneta más fuerte de los Estados Unidos en una importadora. Seríamos una desgracia nacional. Creo que ninguno está en una buena situación ahora, pero estoy convencido de que tengo la mejor máquina en el terreno. Así es. Si quieres buscar hombres en Gnome. Para saber si nuestras camionetas están aptas, los productores determinaron el primer reto. Una prueba de frenos. Debíamos alcanzar los 50 kilómetros por hora y frenar en un punto a 9 metros del lago. Si las camionetas no se detenían, seremos carnada de castor. Aquí vamos. ¿Tienes miedo? Ah, busco mi vía de escape. ¿32? ¿48? Sí que tiene fuerza. ¡Ahí va! ¡Esa cosa entrará! ¿Cómo se pudo detener esa cosa? Adam se detuvo a un metro y medio del borde del agua. Era el turno de Tanner y su gran pitufo. Los osos depredadores ejecutan ataques nocturnos. Uh-oh. Oh, Dios. Aquí vamos. Eso será divertido. Oh, Dios. Oh, Dios. Está volando. Los frenos. Oh. Ah. ¡Miren eso! ¡Oh! Se detuvo. Sí, está bien. ¡Quieto! Me detuve a 60 centímetros del agua, lo que ponía a Adam a la cabeza. Te toca, Texas Ranger. Espero que tengas algo de Chuck Norris en esa Dodge. Aquí vamos. Rottledge nos aventajaba injustamente con su Ram del 97. Por eso aumentamos la dificultad del camino al hacer trampas, acercando un poco al agua el punto de frenado. No te preocupes, su cabeza flota. Aquí viene. Sigue adelante. Ahí está. ¡Demonios! Te pasaste solo un poco. Lo tenías. ¿Dónde tenía que frenar? Lo hiciste bien. Estás bien. Eso es. Vamos, sigue. Eso fue muy extraño. No sé cómo pudo pasar algo así. ¿Ustedes se iban a 50? ¿50? Yo pasé de los 50. A 50. Lástima. Parece que perdiste esta. Estarás bien. No te preocupes. Yo la limpiaré para concentrarme en el próximo. Asombrosamente, el Fort Silla de hace mil años ganó el reto. Pero ahora llegaba el momento del siguiente. Bien, caballeros, el momento que esperábamos. Alaska posee el entorno más escabroso de los Estados Unidos, donde las camionetas enfrentan ríos, bosques, brechas y hielo en su recorrido. Ahora están en Healy, Alaska, donde Christopher McAndles se adentró en la selva y murió, de hecho. ¿Murió? Así es. Para probar la eficiencia de sus camionetas, el próximo reto es conducir 160 kilómetros hasta Fairbanks. Bien, vamos. ¿En verdad sabes cómo murió o no? No tenía una campana para osos. No lo sabes bien. Este reto pondrá a prueba la resistencia de los vehículos y es la oportunidad perfecta de saber qué compramos. La acelero por primera vez. El volante le tiembla un poco. Tiene unos 25 grados de juego en el volante y las correas del ventilador rechinan mucho y vamos a unos 74 kilómetros por hora. Este viejo Chevy tiene 383 mil kilómetros y eso es... Es muchísimo. Rottledge tiene la camioneta que conduciría un capitán de equipo de fútbol de secundaria o quizás Chuck Norris. ¿Pueden oír las llantas? ¡Oh! Tiene cuatro neumáticos para terrenos fangosos de 93 centímetros. Son enormes. Quizás es la razón por la que tuve problemas al frenar. Lo difícil para Dodge es que no han tenido mucho éxito en la venta de camionetas. En el 93 vendieron menos de 100 mil. Por eso decidieron rehacerlas y lanzaron una Ram completamente diferente en el 94. El mayor número de camionetas Dodge se vendió en 1996 y esta es una de esas 400 mil. La camioneta de Adam la hicieron antes de que yo naciera. Conduzco una Ford F-250 de 1976 y grito porque es muy ruidosa. La pintura se está cayendo y la dirección no tiene dirección. Debí haber sido un poco más desconfiado cuando vi el aviso de la camioneta. La foto la tomaron desde muy lejos y decía la cambio por bicicleta montañera. Ya descubrí el color de la tuya, Tanner. Es azul morado. Espera a que salga el sol y verás el azul. La camioneta de Adam es la que conduciría un terrorista. Es como cuando fuimos a Detroit. He visto muy pocos autos extranjeros aquí. Excepto una camioneta Toyota. No quiero conducir una Toyota. En este momento de nuestra historia automotriz, quiero que prevalezca la camioneta estadounidense. Más importante aún, que prevalezca mi camioneta. Nos dirigimos al norte sobre un listón de asfalto que nos separa de un vacío colosal. Al oeste, Siberia. Al este, una vasta nada que algunos llaman Canadá. Una vez que se pasan los árboles, se puede ver un poco de la distancia bajo las nubes. Es el país de Dios. No ha sido colonizado por el hombre, y mucho menos por vehículos. Luego de cuatro horas, nos detuvimos a cargar combustible. Todo iba bien, pero algo me incomodaba. Esperen, la camioneta de Rottlesch es mucho más nueva, ¿cierto? ¡Acábalo, Adam! ¡Acábalo! ¡Vamos! Eso te pasa por comprar una del 97, Rottlesch. Por favor. ¿Por qué hicieron esto? Así está mucho mejor. ¿Por qué debías poner tu feo pitufo sobre mi bella camioneta negra? A mí me parece que tienes un grave golpe delantero, y yo, una pequeña abolladura. Tu tonta camioneta. Le habría dado con el parachoques, pero tenía que suceder en la esquina del capó. Sí, entonces, ¿lo prefieres en el parachoques? Finalmente, llegamos ilesos a las afueras de Fairbanks, y completamos el segundo reto. Luego, nos dijeron que de ahora en adelante, estaríamos en la zona selvática. Hasta esa noche, dormiríamos en un hotel, y nuestro próximo reto era convertir las camionetas en campamentos de la noche a la mañana. Si no, los osos se darían un banquete con nosotros. Una vez completado con éxito el reto en la carretera, pasamos la noche en Fairbanks, convirtiendo las camionetas en campamentos. Anoche, los productores fueron muy gentiles al avisarnos seis horas antes que acamparíamos en las camionetas durante días en la salvaje Alaska. Por eso, tuvimos que hacer algunos cambios menores. Creé mi propia tienda de campaña con la forma de un gran spoiler. Me mantendrá caliente y seco mientras mejora el desempeño estelar del Chevy Stepside. Solo simplicidad rudimentaria. Una cama, una bolsa de dormir, y café, claro está. Esta cosa está fijada justo allí. Conduciremos a través del infierno. Admito que quizás se me fue un poco la mano con los spoilers. No sé para qué son. Quizás huyenten a los osos. Pero si van a Alaska en una camioneta, hay que ser rudos. Así se hace. ¡Oh, por Dios! ¿Es en serio? ¿Mataste a un castor por eso? Rottledge Wood, ¿en qué demonios estabas pensando? Es una cabaña de troncos. Quería algo de casa conmigo para estar cómodo. Este es mi Porsche. Espera. Vamos, entra. Debo limpiarme los pies en la alfombra. Vaya. Si quieres, puedes tomar asiento aquí. Como buen sureño que disfruta sentado en su Porsche. Tengo un minibar. Una estufa con su escape. ¡Oh, y mira esto! Así me camuflaré entre los animales con mi sombrero de Daniel Boom. Tu cama mide como metro y medio. ¿Crees que no quepo aquí? Yo no cabría ahí. Muévete para mostrarte. ¿Listo? ¡Vualá! Esto le da vida a todo, Tanner. Es un punto de entrada para osos. No es donde van mis pies. Mosquitos. Es donde dormiré. Oh, Rottledge. Dime, ¿qué no tengo? Cordura. Protección de los elementos. Algún tipo de rigidez estructural. Mira esto aquí. Eso está mal. Tuve pocas horas. Pensé que estarías un poco impresionado con mi mano de obra. Pensé que te enfocarías más en sobrevivir en lugar de tu cabaña de ensueño. ¡Oh, por Dios! ¡Adam! ¿Cómo están, amigos? Estoy perplejo. Quedó aún peor. ¿Cómo que quedó peor? Parecía imposible, pero lo lograste. ¿Es una jaula? Sí. Esto me protegerá de los osos. Y también de los alces asesinos. Te volviste paranoico. No es paranoia, es seguridad. Usarás la foto de un león y lo pintaste de naranja a fuego. Estaré seguro de los cazadores y esta fotografía ahuyentará a las criaturas visuales. ¿Suena como una campana? Espera, les mostraré qué más tengo. Ponte junto al león. No sé qué esperar aquí. ¿Eh? ¿En serio? ¿Una bocina con rugidos de león? ¡Es brillante! Los osos tienen grandes garras. Pueden subirse y solo... Adam, eres un gran sujeto. Creo que eres genial. Pero estás completamente loco. ¿Esto es cotilla de escape? Creí que fingías, pero en verdad le temes a los osos. ¿Tú no? No. Tengo whisky y armas en mi cabaña de troncos. Chicos, ¿están conscientes de que este es el verano más húmedo en la historia de Alaska? ¿Qué harán si llueve? Con las camionetas listas para la vida en la selva, partimos hacia el próximo reto que empezará a casi 130 kilómetros. En la autopista se hizo evidente que quizá no pensamos bien en nuestras modificaciones. Tanner, ¿cuánta carga aerodinámica tiene tu chevia azul morada? Creo que podría voltearme ahora. ¿Te sientes detenido ahí atrás, Nazcar? Me siento menos aerodinámico de lo que me sentía ayer en este monstruo. Siento que me persiguen los osos revoltosos. Adam, cuando termines de podar el césped, ¿podrías venir al bosque con nosotros? Rottledge, todos los que intentan adelantarte se detienen a pensarlo antes de ponerse a tu lado. Es divertido. Tanner, debes tener la esperanza de no encontrar osos con patinetas. Adam, ¿ves lo grandes que son las montañas que tienes enfrente? ¡Oh, diablos! ¡Vaya, están por todos lados! ¡En tres de los lados! Creo que necesito llantas más grandes. Creo que necesitas una camioneta mejor. Llegamos al comienzo del tercer reto. Debíamos llegar a la punta de un sitio llamado Fish Creek, un campo de pruebas para autos hecho por la madre naturaleza. Las subidas, caídas, baches y acumulaciones de agua serían una prueba para cualquier camioneta nueva. Ni hablar de nuestras viejas pick-ups. Oigan, chicos, tenemos agua que cruzar. ¿Tenemos qué? ¿Qué tan profunda se ve? No veo ningún otro camino, sino cruzando. ¿Les parece bien? Bien, vamos. ¡Eso es! ¡Oh, se atascó! Amigos, las cosas no se veían bien para el Rey León. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Se fundió el motor o lo ahogaste? El motor se apagó. Está como hundiéndose en el agua. ¡Se hunde! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no te sales? ¿Necesitan un bote salvavidas? El río fluía tan rápido como para arrastrar cualquier camioneta. Por suerte, el Ford pesaba tres veces más que cualquier camioneta. De algo estoy seguro. En este momento, ese león no asusta a nadie. ¿Tienen una cuerda para remolcar? ¿Quieres que te la lance? Tráela con tu camioneta. Bien, puedo hacer eso. Así, bebé. Adentro. ¡Eso es lo que les decía! Engancha eso ahí. ¿Listo? Te ves muy bien ahí. ¿Tratas de arrojarme al agua? No, 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 no. Si Adam cae en las heladas aguas, podría morir. Lo que nos retrasaría a Tanner y a mí. Está bien. Ponla ahí y sube a tu camioneta, Kimo Sabi. Chuck Norris estaría feliz de sacarte de ahí. Bien, Rottletch. Adelante. Adam, gira lo más que puedas a la izquierda. A la izquierda, Adam. Izquierda. Continúa. Eso es, Rottletch. Rottletch. ¡Vamos! ¡Sí! Ahí está bien. Es como cuidar a un niño de tres años. Chuck Norris te salvó. Gracias, Ranger de Texas. ¡Está viva! Sacamos a Adam del agua porque no queríamos contaminar el río. Ignoro cómo arrancó esa camioneta después de tanto tiempo bajo el agua. Es la resurrección de los muertos. Mi Ford era indestructible. ¡Ah! Merecía tener un hombre que dijera lo mucho que soportaría sin detenerse. Kit Richards. ¡Es solo rock and roll! ¡Pero me encanta! ¡Ah! 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 Superados los obstáculos acuáticos, nos dirigimos a la cima. Pero la tarea no era solo escalar una colina. Era más bien como estar en el infierno. A la izquierda, una caída de más de 300 metros aguardaba a los conductores distraídos. Y si se sobrevivía a la caída, el hielo y las rocas estaban llenos de sumideros que podrían tragarse hasta un edificio. ¡Oh, por Dios! ¡Miren a la izquierda! ¡No puedo mirar! ¡No quiero mirar! Va directo hacia abajo. ¡Ah! No te alejes mucho, Adam. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Odio las alturas! En una ruta como esta, es vital tener una buena dirección, buenos frenos, una transmisión en perfecto estado y una gran visibilidad. Y yo no tenía nada de eso. ¡Oh! ¡Oh! Las camionetas lo lograron, pero destrozamos nuestros nervios. Y el día apenas comenzó. ¡Oh! Era hora de poner las camionetas sobre una superficie resbalosa, al estilo de Alaska. ¡Ah! ¡Oh! ¿Están bien? ¡Fue mi culpa! Todo se tornó más húmedo... y fangoso. Sí, ese es un buen bache para practicar. Chuck Norris allanó el camino hasta que se topó con... ¡Bruce Lee! ¡Oh, por Dios! ¡Eso fue increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos! Necesitaré ayuda. Con mi Dodge atascado y en apuros, Tanner hizo lo que debía hacer. Podría pasarte por el lado izquierdo. ¿Hay espacio? Trató de adelantarme y dejarme morir. ¡Ya no puedo hacer eso! ¡Tendrás que dar la vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! ¡Estoy atascado! ¿Ambos se atascaron? Tanner y yo estábamos en cuenta regresiva. Por suerte, el ego de Adam tomó el control y quiso probar que su Ford Naranja servía para algo. ¡Ja, ja, ja! Bien, Rodledge. Te toca. Retrocede. Si Adam fallaba, estaríamos más que perdidos. ¡Ayúdame, Rodledge! La ayuda más cercana estaba a casi 100 kilómetros. Eso es. Al diablo Chuck Norris. Bien, detente, Adam. Detente, Rod. ¡Detente! Trataré de golpear tu camioneta para sacarte de ahí. ¿Sabes que si mueves la camioneta se volcará, cierto? Rodledge, no golpees mi camioneta. Si lo haces, seguramente se volcará. ¿Funciona tu radio, Rodledge? ¿Me oíste? No golpees la camioneta azul. ¡Oh, more, yes! As we head further into the Alaskan wilderness, Rutledge decides to remodel. Estábamos a mitad de una montaña en Alaska y nuestras camionetas se atascaron. Vergonzosamente fui sacado del lodo por una chatarra de hace 30 años. Pero Tanner seguía atascado. No golpees la camioneta azul. No lo hagas. Se volcará y yo seré la cena de un oso. Esto será genial. Hay una brecha a la izquierda. Quizás Adam me sacó una vez. ¿Tu jabón es resistente? Pero le dije que ayudara a Tanner. Chicos, esto es algo completamente estúpido. Esa cosa es como una banda elástica. Si la tensas mucho... Bien, hagámoslo. De acuerdo. Los veré desde mi porche. No es por ustedes, es por mí. Oh, por Dios. Bien, ¿listos? Ahí voy. ¡Sí! Increíblemente, todos llegamos a la cima de Fish Creek. Lo que resultó tener una de las mejores pistas de toda Alaska. Me duele la espalda. Mis brazos están más largos. Siento que una mula me ha pateado el trasero durante seis días seguidos. Con una buena fogata, hicimos lo que hace todo el mundo alrededor del fuego en Alaska. Hablar de camionetas. Ahora es una fiesta. Conducir una camioneta a través de Alaska debe ser una de las cosas más extremas que hay. Los tres representamos a los amantes de camionetas estadounidenses. Sí. Con el Chevy, el Ford y el Dodge Extremo. ¿El Dodge Extremo? Sí. No veo esa insignia en ningún lado. Bien, amigos, mañana será un gran día. Vamos a dormir, ¿sí? El cielo aún está azul. Son las 11 y 30 de la noche. ¿Qué? ¿Sí? Me voy a la cama. Adiós, chicos. Bien, sube allí. Ya estás dentro. Sí, gracias. De nada, los veo en la mañana. Buenas noches, Adam. Buenas noches, Rutledge. Buenas noches, Tanner. Te oí, buenas noches. Buenas noches, osos. No es gracioso. Llevábamos dos días en la búsqueda de la camioneta más fuerte de los Estados Unidos. Nuestras camionetas aún funcionaban, pero nos acechaba un depredador. La pick-up Toyota que conduciríamos si alguna de las nuestras se averiaba. Ninguno deseaba esa desgracia. Para probar la fuerza bruta de nuestras máquinas, conducimos por la cuenca de un río hasta llegar a un glacial. Más de 360 kilómetros cuadrados de hielo movedizo. El reto era tocar ese hielo con nuestras camionetas. En realidad, estoy muy impresionado con el Chevy. Es muy resistente. ¿Lo crees? Sí, hace ruido y se queja un poco, pero es confiable. Mi camioneta es ruidosa, pero el ruido de tus correas es horrible. Sí, las correas están mal. Me recuerda a esto. ¿Qué es? ¡Ya basta! ¡Oh, oigan! ¡Están muy cerca! ¡Trato de ir al baño! Inmaduros. Ahora escalábamos rocas fangosas casi verticales. Si toda la ruta hacia el glacial era así de fuerte, estábamos en graves problemas. Seré sincero. Me sorprende que cualquiera de nosotros lo estemos logrando. ¿Cómo vas ahí adelante, Rod? Destrocé mis amortiguadores delanteros. Vaya, nos lleva a lo peor. Esta camioneta subió a un precipicio, atravesó un río y eventualmente atravesará cualquier cosa. Cuando se conduce por un terreno así, es vital mantener el control del vehículo conservando el ímpetu y las cuatro ruedas sobre el suelo en todo momento. O, podríamos imitar a Adam. Eso no sonó bien, amigos. ¡Oh, por Dios! Sí, no lo detuve voluntariamente. Creo que se soltó el eje de transmisión. ¿Cómo sonó? Y nada. ¿Y ahora no hace ningún cambio? Ni siquiera una. ¿Por qué está allí? Por las rocas. Eso suena a que tu camioneta está muerta. Suena a que tendrás que irte en la Toyota. Bueno, nos vemos en el campamento. Bien, que tengas buena suerte. Y así murió Keith Richards. El gran guerrero naranja fue derrotado por las fuerzas de la naturaleza y por una gran roca. Adam fue el primero en resignarse. Me gustaría que guardáramos un minuto de silencio por Keith. Con el Forde, Adam fuera de la competencia. Era el turno de Dodge contra Chevy. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! El Dodge de Rottledge era un monstruo. ¡Oh! ¡Esto es genial! Quizá era diez años más nuevo que mi Chevy, pero pesaba el doble e iba a causar un accidente inminente. ¡Oh! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! ¡Perdiste tu casa, Rott! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mi casa! ¡No! ¿Golpeaste mi casa? Es la única forma de pasar. Creo que tendrás que volver hacia allá abajo. Tengo que pasar. ¡Yo duermo ahí! ¡No! ¡Oh! ¡No! Fue una desgracia que eso pasara. Es parte de la carrera, amigo. Lo siento. Tendrás que recoger eso. Toma tu almohada. Gracias, idiota. Ahora teníamos mucha leña gracias a Tanner y su estúpida Chevy Turnside. ¡Perfecto! Retrocedan un poco. ¡Acampemos! Necesito mino, Doro. ¿Tienes muchas ganas de ir? No tantas como para hacerlo tan cerca de la fogata. ¡Vamos! En la última ruta a la glacia, Rutledge se distrae. ¿Tienes escrito, I love sheep, ahí? ¡No! En una ruta distante en los bosques de Alaska, mi Ford F-250 resultó la primera víctima en la búsqueda de la camioneta más fuerte de los Estados Unidos. Ahora era una desgracia nacional en el Toyota de la vergüenza. Quedaban solo dos camionetas en el juego y todo debía definirse en un reto final. Debíamos conducir los vehículos selva adentro hasta el poderoso glacial Nick. Pero al llegar al glacial, no era suficiente. Debíamos completar el reto conduciendo sobre él. Pero no había ruta aquí. Debíamos abrir camino entre las infinitas cuencas y pantanos del río que podrían tragarnos a todos. Muchas camionetas intentaron esta ruta y nunca volvieron. Sube a la ventana antes de atravesar el agua. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Sí! Por alguna razón estoy cubierto de lodo porque mi puerta no cierra bien. ¡Ja, ja, ja! Desde aquí era una carrera sobre tierra virgen. No había carreteras ni reglas. Solo un Chevy Stepside perfectamente proporcionado contra un Dodge gigante y torpe. ¡No veo nada! ¡Tu capó rebota cada vez que pasas sobre algo! Esto era rápido y furioso al estilo de Alaska. ¡Oh, diablos! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Perdiste la puerta trasera! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 La carrera había comenzado pero Choc comenzaba a sentir el calor. Fue hecho para la comodidad no para la velocidad y la ruta no ayudaba mucho. ¡Oh, muchachos! ¡Les tengo malas noticias! ¿Qué sucede, amigo? Creo que el gran Dodge hizo boom. ¿Estropeaste una Ram? ¡Bah! ¡Bah! Démosle un vistazo. ¡Oh! ¡Podría ser eso! ¡Ja, ja, ja! Tienes la batería hacia un lado. ¡Salgamos de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Choc regresó y más fuerte que nunca. ¡Oh, casi! Muchachos, esta Dodge está herida. Se tambalea y tiene menos fuerza. ¡Vaya! Eso no suena bien, Rod. Sigue ahí, sigue ahí. ¡Sigue ahí, Choc! ¡Ahí está el glacial! ¡A eso es a lo que me refiero! ¡No puedo creerlo! ¡Ya veo el glacial! ¡Vamos, Choc! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¿No puede ir más rápido? Sepan que esto es definitivo. ¿Qué tal si dejas empujarme? Trato de ayudarte. Creí que habías dicho que no tenía fuerza. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Luego se detuvo de nuevo. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos! Creo que Choc Norris será arrojado al mar. ¡Vamos, Choc! ¡Vamos! ¡Oh, es una broma! Y de nuevo. Así es. Y otra vez. ¡Oh, hasta aquí llego! Ni siquiera me bajaré de mi camioneta. Ya lo hemos hecho seis veces. Finalmente, lo que quedaba de Choc comenzó a emanar humo. Sale mucho más humo del capó ahora. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Mira ese humo! ¿Hora de sacarla del camino? Creo que fue todo para Choc. Esta es su última morada. Adiós, Choc. Es la muerte de un gigante. Sabíamos que era inevitable. Oye, genio. Estoy contra un árbol. ¿Escribiste amo a Ship ahí? No. Si no les importa, me gustaría quedarme un minuto solo con Choc. Aseguro. Tómate tu tiempo. Choc, fuiste un guerrero hasta el último minuto. Creí en ti. Choc no amó a Ship. Y sé que tú tampoco. Sigue triunfando en lo que sea que vayas a hacer. En las selvas de Alaska. Amén. La batalla en busca de la camioneta más fuerte cobró dos víctimas. La Ford de Adam fue derrotada por una roca mediana. Y la Dodge de Rutledge murió por una mezcla exótica de tierra y agua conocida como lodo. Solo quedó el Chevy. Obviamente, me hice del título. Técnicamente, están en el camino. No has llegado al glacial y ahí está el reto. Esa era la misión. Sí. Debíamos conducir sobre el glacial. Conduce con cuidado, amigo. Si no lo logras, no ganarás. ¿Quién conduce la Toyota? ¿Debo conducirla? Son las reglas. El ciclo de vergüenza continúa. Estaremos detrás de ti por si necesitas algo. No metafóricamente, sino físicamente. Por desgracia, tenían razón. Debía llegar al hielo para ganar. Y luego, me di cuenta. Representaba a todas las camionetas estadounidenses con mi pequeña Chevy azul morada. Si no alcanzaba la victoria y lo hacía la Toyota, una camioneta importada sería la más fuerte de los Estados Unidos. No lo podía permitir. Rápidamente, eso se convirtió en un asunto de orgullo nacional. Vamos hacia el hielo. ¡Dios! ¿No sienten algo más de frío? Sí, debe ser que estamos cerca. Tanner, lo hicimos. ¡Sí! Mira esa pared de hielo ahí. ¡Sí! Increíble. Es el terreno más alocado que haya visto. Déjame bajarme de aquí. ¡Sí! ¡Qué belleza! Uno de los sitios más monumentales que he visto. ¿Y saben qué? Con esa maravilla de glaciales azules, creo que tu camioneta azul se ve muy bien. Sí, es una buena camioneta azul. Ustedes la llamaron camioneta azul. Sí. Fue conmovedor. Tú lo mereces. Tú lo mereces. Probamos que la Chevy es la camioneta más fuerte. No, no, no. Probamos que la Chevy puede llegar hasta aquí. No sé si puedes verlo, pero el glacial está allá y nosotros estamos aquí. Lo peor es que tenían razón de nuevo. Entre el Chevy y el hielo había un profundo río y un lago lleno de témpanos. No había forma de llegar. Como estos témpanos son del glacial, deberían contar. Si logras tocar un témpano con la camioneta, tú ganas. ¿Bien? Si puedo llegar a un témpano, ¿lo logré? Sí. De acuerdo. Como una roca, amigo. ¿A dónde vamos? ¿Crees que funcionará? No lo sé. Los témpanos parecen estar más cerca de la orilla, por aquí. Esta debe ser la idea más tonta que hayamos tenido. ¿Quién sabe lo fría que estará esa agua? Oh, qué profunda. Qué interesante. Bajará en retroceso. No se me habría ocurrido. ¿Cómo va a funcionar eso? Cualquier parte de la camioneta, ¿cierto? Sí. Buena suerte. Ahí vas. Tú puedes hacerlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tocaste! ¡Eso cuenta! ¡Sí! ¿Qué haces? Subiré al hielo. Entiendo. Para eso es la step side. Creo que llamaré a este témpano. Se está alejando. Se está alejando. Se aleja. ¡Sube a la camioneta! Bien, volveré a la camioneta. Eso fue... ¡Oh! Tú ganaste. Sí. Esa es la camioneta más fuerte de los Estados Unidos. Tomemos una ducha. Es una buena idea. En duchas separadas. ¡Destácate! ¡Sí! ¡Logró sacarla! ¡Adiós, Alaska! Sí, nos vamos a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!